Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video, el día de hoy, vamos a hablar de Hotmart. Esta es una plataforma para vender, comercializar productos digitales y le podemos dar diferentes usos. Ya los voy a explicar en este video para que, digamos, utilices todas las posibilidades que ellos tienen, todas las herramientas, para que tu negocio, si es digital especialmente, pueda crecer de una forma más rápida. Esta empresa pues es brasilera, lleva varios años en el mercado, pero pues en el mercado latino, como tal, hace aproximadamente dos años se dio a conocer con mayor fuerza, esto a raíz de la pandemia, porque muchos productos se volvieron digitales y ahí tuvo un gran crecimiento. Entonces, como te explico, esto sirve para muchas cosas. Yo, como por ejemplo, como productor, como vendedor de un producto, lo puedo utilizar. Fíjate que yo le puedo decir productos, registrar producto, acá ya estoy obviamente dentro de mi cuenta de Hotmart, y acá puedo registrar distintos tipos de producto, un curso online, puedo vender una suscripción donde cada mes le pueden pagar, un ebook, un libro ya sea en PDF o en otro formato para ebook que acá está definido, un evento online, una conferencia, una aplicación, un podcast, incluso si soy programador puedo vender incluso códigos, fuentes. Entonces, tengo la posibilidad o la alternativa de usar esta plataforma como medio de pago. Dependiendo de lo que yo seleccione aquí, me van a cambiar las opciones. Voy a suponer que voy a comercializar un curso en línea. Entonces, yo le digo acá curso online, vamos a seleccionarlo acá, lo marcamos. Digamos que acá me manda como un paso a paso para yo ir llenando, le pongo un nombre al curso. Vamos a ponerle una descripción para que me deje pasar el programa, un idioma. Entonces, escojo el idioma más apropiado. Y básicamente, lo que me va a permitir esto es, voy a escoger un país principal. Sin embargo, esto no quiere decir que el único país donde yo puedo vender, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Colombia, pues yo escogí Colombia. Pero no quiere decir que el único país donde yo lo pueda vender sea en Colombia. Entonces, ya te voy a explicar por qué. Acá podría escoger una imagen para el producto y bueno, escojo una temática. Vamos a suponer que mi producto es de finanzas e inversiones. Entonces, escojo esta opción y voy al siguiente paso para ponerle el precio. La ventaja es que Hotmart nos funciona en este caso como una plataforma de pagos. Yo la puedo utilizar para vender en México, en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Chile, en Asia, donde yo quiera. Y ellos tienen convenios con, digamos, la gran mayoría de las plataformas, de los sistemas que son necesarios para hacer los pagos en línea en la mayoría de países. Los únicos donde no funcionan son Cuba, Nicaragua y Venezuela. De resto, en cualquier país, podrías vender productos o servicios utilizando la plataforma de Hotmart. Fíjate que yo acá le pongo, pues, un precio. Entonces, a mi producto, suponiendo que es un producto digital, un curso, entonces le digo dólar estadounidense, puedo ponerle una garantía. De hecho, tengo que ponerle una garantía mínima de 7 días al producto. Esa es una norma. Entonces, es importante porque, digamos que los usuarios, cuando compran algo a través de Hotmart, tienen la garantía de que la calidad del servicio o del producto es buena, porque si no, pues, digamos, podrían solicitar un reembolso. Acá, en forma de pago, yo tengo la posibilidad de que paguen con todas las alternativas. Lo puedo dejar pago al contado, por ejemplo. Pago al contado es que tienen que cancelar de una vez el producto completo. Y valor. Yo le puedo poner un valor acá. Entonces, supongamos que yo le pongo 50 dólares. Resulta que si la persona se encuentra en Perú, cuando algún comprador de Perú vaya a, pues, hacer la compra de mi producto, entonces le va a salir en soles. Si alguien está en Colombia, le va a salir en pesos colombianos. Si está en México, en pesos mexicanos. Y así sucesivamente. Si está en Europa, le va a salir seguramente en euros. Y así sucesivamente. Y dependiendo del país, cada uno tiene distintos métodos de pago. En algunos países está habilitado PayPal. En otros, pues, obviamente, las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. En otros países hay pagos en efectivo. En fin. Hay distintas opciones para esto. Entonces, es bastante, bastante bueno. La comisión que nos van a cobrar acá en Hotmart, como vendedores de un producto, digamos, cuando se procese una transacción, va a ser el 9.9% de comisión a nivel general. Esa es la comisión que nos van a cobrar. Ahora, yo tengo dos alternativas para vender mi curso en línea. La primera es utilizar propiamente la plataforma de Hotmart para guardar acá mi curso digital. En este caso, al utilizar la plataforma, me van a generar un cobro adicional de 2 dólares por cada usuario que haya comprado mi producto. Entonces, si yo guardé mi producto dentro de la plataforma de Hotmart, es decir, ahí monté los videos, los audios, lo que sea, tiene un costo de 2 dólares adicionales por cada usuario. Entonces, cada vez que yo realice una venta, vamos a suponer que el producto vale 100 dólares. No 50, sino 100 dólares. Entonces, mis comisiones son... Se vende a 100 dólares, van a cobrar 9 dólares con 99, redondiéndolo así a 10 dólares aproximadamente, por la transacción, y adicionalmente 2 dólares por usar la plataforma, por alojar ahí el contenido. Entonces, en total, a mí, como productor de un curso, por ejemplo, me quedarían 88 dólares, y el resto serían las comisiones de Hotmart. Lo mismo ocurre cuando venden audios, cuando cualquier contenido que esté alojado dentro de la plataforma de Hotmart tiene ese cobro de 2 dólares por cada usuario. Si yo alojo mi contenido, digamos, en mi hosting o en otro lugar diferente, pues únicamente me cobran el costo de procesar la transacción con tarjeta de crédito o con el método de pago que el usuario haya seleccionado, entonces me cobran los 9,99 dólares. Pero yo tengo que encargarme de comprar el hosting, tengo que encargarme de enviarle los accesos al usuario, tengo que encargarme de la seguridad del sitio para que no, digamos, puedan plagiar tan fácil el contenido y muchas otras cosas más. A veces comprar plataformas para alojar video y muchas cosas más que a la larga vienen saliendo mejor por acá, desde mi punto de vista, ¿no? Porque cuando un usuario se la compra acá, pues automáticamente el mismo programa le envía un correo electrónico con la clave de acceso. Nosotros después de montar acá el programa prácticamente nos desentendemos del tema. Obviamente si tú ofreces soporte técnico, pues tienes que resolver las preguntas, pero digamos que en general es esa la idea. Esa es la primera posibilidad, el primer uso que le podemos dar. También hay una segunda opción. Si yo quiero vender productos digitales, pero de pronto no tengo un conocimiento acerca de un tema especial y no he desarrollado un curso, acá hay un mercado. Y en este mercado yo encuentro productos de diferentes características y diferentes precios que yo puedo comercializar a cambio de una comisión por venta, ¿no? Entonces esto se llama marketing de afiliados. Y entonces Hotmart ya tiene las herramientas para que nosotros hagamos marketing de afiliados con los cursos que tenemos acá. Ustedes van a encontrar acá cursos de lo que ustedes quieran. Acá dice hay unos recomendados, acá hay unos cursos que son más calientes, que son los que más se están vendiendo en este momento. Pero acá si yo le digo mostrar todos, pues puede encontrar miles y miles de cursos distintos. Acá dice más queridos, es decir, los que la gente mejor valora. ¿Listo? Y los más recientes, las novedades. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que a mí me interesa vender un curso de cocina. Entonces voy a buscar acá cocina, porque supongamos que yo tengo una audiencia o mis redes sociales están hechas para personas que les gusta la cocina. Entonces, fíjense que acá tengo 522 resultados en español relacionados con cocina. Acá yo tengo diferentes precios, diferentes productos que yo podría comercializar. Entonces, depende de lo que yo espere, acá puedo utilizar, por ejemplo, los filtros. Acá hay unos filtros para ordenar por los más recientes, los más queridos, los más calientes. O acá tengo filtros, por ejemplo, para decirle yo quiero únicamente productos que me den el 50% de la comisión o entre el 40% y el 60% de la comisión. Vamos a ver qué me sale aquí. Le voy a decir aplicar. Entonces, acá ya me salen todos los productos que tienen entre 40% y 60% de comisión. Y adicionalmente yo le puedo decir que quiero algo relacionado con cocina. Vamos a ver aquí. Y entonces ya no me salen 500 resultados, sino me salen 253. Y aquí tengo acceso a vender muchos productos relacionados con esta área que están hechos por personas que saben del tema. Y yo me ganaré entre el 40% y el 60% de comisión. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá vamos a buscar alguno de estos productos. Digamos que vamos a bajar un poquito. Voy a buscar distintas alternativas. Digamos que este, cocina para celíacos. No sé qué signifique esto. No sé qué tipo de cocina sea. Simplemente lo tomo para hacer el ejemplo. Entonces dice que máximo se va a vender en 148 dólares. Y cuando tú hagas la venta máximo te vas a llevar 66 dólares con 43. Recuerda que lo único que tú tienes que hacer acá es afiliarte. Solicitas la afiliación al producto. Le dices solicitar afiliación. Acá le dices que estás de acuerdo, que quieres ser afiliado. Y cuando ya has hecho esto, entonces digamos que, bueno, acá dice pedido de afiliación enviado. El productor, el creador del curso, va a aceptar o a negar que yo tenga la posibilidad de vender este curso. Algunas veces es automático. La afiliación es automática. Y ellos te van a dar unos enlaces. Y con esos enlaces vas a tener la posibilidad de promocionar este curso. Y entonces te vas a llevar la comisión de 66 dólares con 43 centavos. Así como este ejemplo vas a encontrar cientos o miles porque hay productos de marketing digital, de artes, de cocina, de mascotas, de lo que tú te imagines, acá lo puedes hacer. Entonces vamos en el segundo uso que le podemos dar a Hotmart. Uno es como productores de un curso. Otro es como afiliados. Y no tienes límite en el número de cursos que puedes, digamos, promocionar. Yo, por ejemplo, como productor, le tengo la posibilidad de decirle a Hotmart, quiero que la gente pueda promocionar mi curso de marketing en internet y les voy a dar un 50% de comisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se realice la venta, pues Hotmart va a cobrar su comisión y el resto lo va a dividir entre el productor y el afiliado. Esa es la idea acá con este tema del mercado. ¿Listo? Resulta que por acá tenemos otras alternativas y es, por ejemplo, aprender. Si ustedes se van acá a producto, mis compras, se dan cuenta que yo tengo, por ejemplo, algunas compras, algunos productos que yo he comprado y yo puedo aprender de diferentes temas dependiendo de lo que me interese. Ellos, pues, obviamente en su plataforma tienen cursos de distintos temas y yo como usuario también tengo la posibilidad de comprar, por ejemplo, estos son programas que están montados dentro de la plataforma de Hotmart que yo ya he comprado y si yo accedo, por ejemplo, a este curso o a esta membresía que es de seminarios online, pues acá tengo, por ejemplo, fíjense que esto es una membresía que tiene muchos cursos. Entonces, acá tengo cursos de marketing, de hacer tatuajes, de comunicación con animales, de higiene paso a paso, de comida, de calistenia, de ejercicio, de diseño, de muchísimas cosas. Entonces, cada uno de estos es uno de los cursos a los que yo tengo acceso con esa membresía. Obviamente, la persona acá puede montar videos, como en este caso, tiene la posibilidad de montar audios, como les decía, textos. Por aquí pueden montar recursos adicionales que sirvan de apoyo, pues como tal, al curso y muchas otras cosas más. Entonces, para resumir un poquito el tema. Primero, Hotmart puede ser utilizado ya sea como plataforma de pagos o para publicar acá completamente un curso. Esa es la primera opción. La segunda es utilizarla como afiliado para promover productos de terceros y generar una comisión. Esa es la segunda opción. Y la tercera, obviamente, es como estudiante. Entonces, muchos cursos de los que tú has comprado incluso y sin saberlo, pueden estar alojados dentro de la plataforma de Hotmart. Funciona muy bien en general. Y bueno, pues acá, adicionalmente, te quería compartir que hay muchas otras cosas más que te van a funcionar y digamos que cuando ya tengas acceso al registro dentro de la plataforma, pues lo vas a ver. Vas a tener reportes de ventas, reportes, por ejemplo, de suscripciones, herramientas para tener comunicación con los productores de los cursos que tú estás comercializando o si tú eres el productor del curso, pues con tus comercializadores. Vas a tener la posibilidad de gestionar tu saldo acá y de enviarlo a tu cuenta bancaria en cualquier país. Recuerda que lo puedes enviar directamente a una cuenta bancaria o lo puedes enviar a través de Payuner y Payuner te da la posibilidad de utilizar ese dinero a través de una tarjeta Mastercard. Entonces, funciona también de esta manera, tienes informes de ventas y un montón de herramientas adicionales que puedes integrar con tu sitio web para comunicación, para crear páginas, para hacer email marketing, informes de ventas, bueno, muchísimas cosas más que vas a tener acá. Entonces, pues digamos que es una plataforma recomendada. Yo la utilizo tanto como productor, como estudiante y también como afiliado. Lo utilizo en todas sus facetas. En general, digamos que no he tenido mayores inconvenientes con la plataforma de Hotmart y es una muy buena alternativa porque todo ya está desarrollado para que puedas vender tus cursos en línea. Entonces, espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Espero verte también en un próximo video. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Te envío un saludo. Chao, chao. Chao.